¿Dudas con las integrales haciendo un cambio de variable? Bueno, pues has llegado al vídeo perfecto porque hoy te traigo un ejercicio de selectividad en el que vamos a hacer paso a paso una integral con cambio de variable. Así que, como siempre te digo, quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro de que si te quedas hasta el final vas a saber hacerlo en tu examen y atención que entran bastante estas del cambio de variable. Así que nada, como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario y cuando digo diario, realmente es diario al canal y además no solo estamos súper activos en YouTube sino que también estamos súper activos en Instagram y en TikTok. También subimos contenido diariamente y el contenido más cortito, un minuto, un minutito y medio pero vamos directos a ese error típico del alumno a eso que entra en el examen y a eso que tienen muchísimas, muchísimas dudas pues todos los alumnos, tanto de la escuela como los alumnos que nos siguen por redes sociales. Así que te espero por aquí en YouTube te espero por TikTok y te espero por Instagram. Toma más peliboli y ahora sí que sí, prepárate porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Market. Hoy vamos con integrales haciendo un cambio de variable y bueno, es un ejercicio que muchos alumnos tienen muchas dudas pues cómo hago el cambio de variable luego qué integral me sale y cómo la resuelvo bueno, no te preocupes porque si te quedas hasta el final lo vamos a hacer muy despacio, paso a paso para que no tengas ningún problema si te cae un ejercicio de estos. Recuerda que son muy típicos y aparte si sabes hacer el cambio de variable que pese a que parece lo más fácil es donde los alumnos más se equivocan así que estate súper adentro a eso porque te lo voy a explicar muy muy despacio para que no falles en tus ejercicios de clase y sobre todo en tus pruebas o evaluaciones. Y antes de ir con el vídeo, como siempre te digo si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas tranquilo o tranquila porque hay un montón de alumnos en tu misma situación lo sabemos por las redes sociales que nos llegan un montón de mensajes directos de que esta primera evaluación pues no les ha ido del todo bien y por los alumnos que entraron a la escuela que igual que estaban un poco perdidos que no seguían al profesor bueno, que se habían perdido en la clase y que ya les era muy difícil volver a tomar el ritmo del profesor de su instituto o colegio. Si es así, si es tu caso que sepas que todo esto tiene solución y la solución se llama Profe de Marquez se llama Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration y no voy a ser yo quien te lo explique sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación que se apuntaron a la escuela que cambiaron sus resultados y en una entrevista a final de curso pues te cuentan pues eso qué pasó, qué sucedió pero ellos en un primer momento estaban muy fuera de la asignatura y de repente entraron a la escuela se pusieron a trabajar se pusieron a practicar y sobre todo les planificamos desde la escuela y todo cambió y son ellos los que te lo explican en el vídeo que te he dejado en las tarjetas antes échale un vistazo porque estoy seguro de que si a ellos les ayudó a ti también te va a ayudar y ponte en contacto con nosotros si es así si decides que nosotros seamos los profes que te ayudemos y además por aquí también en las tarjetas te dejo una entrevista completa con alguno de estos alumnos en la que te van a hablar pues ya no solo de qué es esto de Maths Acceleration sino del curso en general qué hicieron bien qué hicieron mal qué hicieron regular qué volverían a repetir qué no harían nunca más para qué pues para que tengas una idea de alumnos que están donde tú estás ahora mismo que lo han conseguido que han mejorado su nota te explican los trucos que tuvieron y lo que hicieron bien y lo que no hicieron tan bien para que aprendas tanto de sus errores como de sus aciertos y lo implementes en tu curso para llegar más desahogado a las semanas de exámenes para no estar tan agobiado para llevarlo todo al día y al final para sacar mejores resultados que es para lo que estás en este vídeo así que ahora sí que sí nos vamos con el vídeo de hoy nos vamos con estas integrales por cambio de variable y estate muy adentro y quédate hasta el final porque este ejercicio lo vamos a resolver paso a paso así que vamos a la tablet bien pues el primer error típico de este tipo de integrales bueno en este caso me dan el cambio de variable vale esto es un ejercicio de selectividad de la comunidad de Aragón y bueno como veis pues me dan el cambio de variable hay comunidades en las que no dan el cambio cuidado con eso vale en este caso pues me lo dan así que pues de eso no voy a hablar porque este ejercicio pues me lo daban si no te lo dan pues bueno tendrás que normalmente siempre suelen ser los mismos cambios te recomiendo a muchos alumnos que a lo mejor están en comunidades que no les dan el cambio yo os recomiendo que hagáis muchos ejercicios cuando ya os dan el cambio ¿por qué? pues porque te vas a dar cuenta cuando hagas cuatro, cinco, seis, siete ejercicios no sé siete integrales por cambio de variable que los cambios siempre son los mismos pues elevado a x por t raíz de x menos uno es igual a t casi siempre suelen ser los mismos cambios ¿vale? así que hazte unas cuantas para que vayas viendo que siempre es lo mismo y te vas a dar cuenta de que aunque no te lo den pues es muy sencillo pero si no te lo dan pues obviamente tendrás que hacer algún ejercicio más para darte cuenta de cuáles son los cambios de variable más típicos en este caso me lo dan y en la mayoría de comunidades nos lo van a dar pero bueno sé de algunas comunidades que no es así así que ahí te dejo el consejo para que lo aproveches aquí tienes un montón de ejercicios ¿vale? si los quieres ver tienes aquí pones integrales por cambio de variable profe de marqués y te van a salir un montón de ejercicios y los que quedan así que como siempre te digo suscríbete bueno vamos al ejercicio de aquí me lo dan así que pues mira algo que me quito y importantísimo una vez que ya tengo el cambio de variable cuidado que aquí es donde muchos alumnos se equivocan dicen vale ya tengo b elevado a x que es igual a t pues me pongo a sustituir en la integral y me dicen que t es igual a 1 menos bueno esto sería elevado a x elevado a menos 1 cuidado con esto cuidado ahí porque no es lo mismo es importante ahora veremos que hacemos con eso pero cuidado porque me sustituyen y se les olvida la de x sustituirla también entonces no solo me hagas el cambio de variable de que t es igual a elevado a x que eso está perfecto y habrá que hacerlo no digo que no pero está incompleto porque también vamos a tener que hacer el cambio de x a dt porque claro si ahora la incógnita pasa a ser de x a t ya no podremos poner aquí de x ahora tendrás que poner dt y eso es algo que se les olvida a muchos alumnos hacerlo y si se te olvida está todo mal así que fíjate lo importante que es y tú te estarás preguntando vale Diego esto lo he entendido hay que pasar de x a dt pero y cómo lo hago porque esto sí que no sé hacerlo pues mira estate muy atento que te lo voy a explicar tú tienes el cambio de variable que te dicen que t es igual a elevado a x lo hice aquí en el enunciado muy bien pues ahora vas a derivar este por un lado la derivada de t pues es como si fuese x así que la derivada es puedes decir 1 si 1 dt vale cuando derivas se le añade dt sobre todo en este que es este cambio de variable ya sé que cuando derivas normalmente no añades dt pero si lo que quieres es integrar sí que tienes que añadir dt vale bien y ahora derivo este y la derivada de e elevado a x es ella misma igual tú cuando derivas e elevado a x lo dejas como elevado a x bueno pues aquí como vamos a integrar le añades dx vale pero eso fijo tú derivas que aquí me da 1 por la añado dt porque estoy derivando una t que aquí derivo y me queda esto pues lo añado de x porque tiene x y esto lo que me va a permitir es hallar dt porque bueno en este caso de x porque de x va a ser igual a bueno 1 de t partido de elevado a x porque esto que está multiplicando lo voy a pasar aquí dividiendo y elevado a x si te parecería poner que es t vale así que dt partido dt eso es lo que es dx bien entonces vamos a hacer aquí un pequeño resumen que no quiero que se me olvide absolutamente nada ya tenemos esto lo voy a borrar también vamos a poner aquí toda la información aquí tenemos primero que t es igual a elevado a x esto ya me lo daban luego también tenemos que d elevado a dx es dt partido de t y ya una vez que tenemos esto es el momento perfecto para hacer el cambio de variable y luego ya tendremos que hacer la integral por su parte y cuidado porque ya lo he visto antes aquí me están intentando liar con el e elevado a menos x como yo lo que tengo es e elevado a x que es igual a t yo tendré que poner e elevado a menos x como e elevado a x para ello e elevado a menos x es lo mismo que e elevado a x e elevado a menos 1 ya sabes que propiedades de las potencias es que se multiplica esto daría e elevado a menos x pero de esta manera pues no puedo sustituir la t pero de esta manera sí que sería t elevado a menos 1 vale así que tendríamos lo siguiente la integral es e elevado a x ahora vamos a sustituir 1 menos elevado a x todo ello elevado a menos 1 de x y ahora ya a sustituir arriba la integral de t perfecto abajo 1 menos t elevado a menos 1 perfecto y de t estamos hablando de o sea perdón de x estamos hablando de dt partido de t bien aquí lo que va a conseguir esto es que t con t se me amache y me quede esto bueno arriba dt o 1 1 dt o dt que es lo mismo pero cuidado porque aquí tengo un t elevado a menos 1 que esto es lo mismo que 1 partido de t vale así yendo por donde va el cambio de variable tienes que ir como pues eso jugando y operando ahora voy a hacer aquí mcm t t entre 1 t por 1 t menos menos 1 vale o sea esto de aquí sería t menos 1 partido de t esto sería 1 partido de 1 arco grande partido de arco pequeño por lo tanto la integral que tengo que encontrar es el arco grande es t partido de t menos 1 de t vale y ahora ya el procedimiento es el de una integral normal la que tenga que resolver vale hasta aquí era lo que es el cambio de variable que como te he dicho ya habrán visto la mayoría de los alumnos es donde tienen más problemas luego ya ahora es integrar que o te saben las integrales o no te las sabes pero hay muchos alumnos que sigue sabiendo hacer integrales lo que les lía y lo que no saben hacer o lo que donde fallan es en aplicar el cambio de variable que es lo que acabamos de hacer vuelve a echar para atrás el vídeo si lo necesitas pero el cambio de variable no puedes fallar y más si sabes integrar porque lo más difícil entre comillas es integrar así que en el cambio de variable no falles y ahora ya me encuentro con esta integral que es racional vale ganan porque bueno no sería de ningún tipo de inmediatas no las vamos a poner a repasar ahora porque no es un vídeo de inmediatas pero bueno ya te digo yo que es una racional que empatan por lo tanto cuando empatan hay que dividir entonces tendremos t dividido entre t menos 1 aquí un 1 esto sería t por 1 t menos t y 1 por menos 1 menos 1 así que sería aquí más 1 esto se me va aquí me queda 1 y ya lo tengo todo y esto va a pasar a ser la siguiente integral sería el cociente 1 más resto partido de divisor hay que hacer esta integral para eso dividimos y nada pues esto lo voy a dividir en dos integrales una sería 1 de x perdón he puesto de x de t perdón la primera bueno como son la integral de una suma la divido en dos integrales 1 de t más la integral de 1 partido de t menos 1 de t bueno la primera es la más fácil del mundo que es t más bueno pues esta es un neperiano porque esta sería f y f' la tendríamos arriba que es 1 la derivada de esto es 1 así que la tenemos directamente más neperiano de t menos 1 iba a poner más t pero aún más t no porque tengo que deshacer el cambio para deshacer el cambio pues ¿quién es t elevado a x? pues elevado a x más neperiano de t que es elevado a x menos 1 más c ahora sí ¿vale? así que importante hacer el cambio de variable recuerda que es donde los alumnos más se equivocan así que espero que tú gracias a estar en este vídeo no lo hagas 2 realizar la integral que eso ya irá tu conocimiento sobre integrales tienes aquí millones de vídeos de integrales y los que vienen así que suscríbete y luego ya deshacer el cambio que no te olvides ¿vale? recuerda que los resultados hay que darlos en x no en t ¿vale? nos apoyamos en t pero los resultados tienen que ir en x bueno espero que se haya llegado hasta el final del vídeo por lo menos las integrales por cambio de variable las sepas hacer déjamelo por los comentarios si es así si te ha gustado el vídeo si has aprendido que es lo más importante y bueno vamos a subir un montón de vídeos más los que hay hay más de 750 vídeos que se dice pronto imagínate todos los de integrales que hay así que échalos un vistazo vete a la playlist de integrales o pon integrales profe de market si quieres algún tipo en concreto por partes o inmediatas pues pon integrales inmediatas profe de market y te van a salir un montón de vídeos así que si te ha gustado el contenido si has aprendido si has mejorado y si piensas que este canal te puede ayudar suscríbete porque estoy subiendo un vídeo diario ayudándote a mejorar tus notas matemáticas imagínate todos los vídeos que están por venir y todos los que hay en el canal así que suscríbete que va a merecer muchísimo la pena y además también te espero por redes sociales tanto por Instagram como por TikTok también contenido diario un minuto un minutito y medio y súper súper efectivo lo que te va a entrar en los exámenes las dudas de los alumnos y eso que necesitas para pasar al siguiente nivel en matemáticas y ya por último antes de terminar el vídeo decirte que si necesitas ayuda en matemáticas que sepas que nosotros estamos ayudando a un montón de alumnos a mejorar su nota en matemáticas tanto si no están aprobando pues que aprueben y como si ya están aprobando pues que saquen una notaza lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te invito a que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a explicar qué es esto de Maths Acceleration y lo importante no es que es como siempre te digo en los vídeos lo importante es cómo te va a ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí así que nada ponte en contacto con nosotros a través de correo electrónico que tienes en la descripción mensaje directo por redes sociales y también todos los comentarios los leemos los contestamos y estamos aquí para ayudarte en lo que necesites así que muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y como siempre te digo si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar estaríamos disponibles a a a a a a a a Gracias por ver el video.